El pitazo final de Carlos Vera selló una nueva edición del campeonato ecuatoriano de fútbol y desató la alegría de los jugadores. La emoción del primer título internacional. Para la familia, para toda la gente destacada, para Quimba. ¿Cuánta gente de Quito vino? Mucha gente, hoy demostramos que somos toda una familia. El Quito hizo honor a la clase de don César Pardo. La hinchada tiene dos corazones, el uno para sufrir y el otro para vivir. Sufrí mucho, ¿no? Sí, seguro. Arriba estaba, me terminé las uñas, pero la satisfacción es grande. La verdad, muy contento y muy agradecido de estar en esta institución. La promesa del dirigente. La ciudad de Riva de Neymar, la posición cumplida. Como lo hicimos cuando eras, Argentina. Vayas a donde vayas. Les es pinchada la gente alienta. Vamos, campeón. Vamos a ganar. La revancha del deportista. Vamos, campeón. Acero, porque hinchada. Sí, la rueda, la rueda. Un título inolvidable, ¿no? Increíble. Lo hicimos, lo logramos. Impresionante, la hinchada. Llegaron al estadio. Y dicen que no tiene hinchada del quinto. ¿Quién dice? La revancha del deportista. Muy emocionante, dale. La alegría, no solamente a toda esta hinchada, sino a mi familia, a toda la gente que me apoyó desde abajo. Estoy muy contento porque es el primer título que gano. El jugador distinto. Campeón, campeón era todo lo que todos queríamos y se logró. Ahora celebrarlo con toda esta hinchada hermosa que me ha venido a apoyar. La reacción del primer gol del 2009. Era una final importante. Gracias a Dios me salió un gol y ese fue el que abrió todo este camino del triunfo para nosotros. La voz de un histórico. Sí, muchas gracias. Salió todo bien, como habíamos premiado. Sí, sí, un campeonato más. ¿Y las palabras de un tercer título en el país? Primera vez, una oportunidad jugando en un equipo de la sierra. Y mira, no hay una vuelta, un campeonato creo que es a lo que aspira cada jugador de llegar a la estancia final y poder dar la vuelta olímpica con un equipo. Formaron parte de un bicampeonato. ¿Qué pasará a la historia? Paul Freire, deporte total. Espectacular, lo del deporteo Quito. Cuarto título en su historia, bicampeonato para disfrutarlo, para saborearlo porque se lo ganó en buena ley. Vamos a revisar esos momentos que le llevaron al Quito a ser campeón del fútbol nacional. Todo empezó con una promesa. Yo llegué acá para hacer historia. Esperamos todo el año para este partido. Nos caímos muchas veces, pero supimos levantarnos. Luego vino el calentamiento. Después del compromiso de dejarlo todo en la cancha. Y el recibimiento de la hinchada. El cero a cero y el descanso. El primer gol. La expulsión. La emoción del segundo. El porqué de la falla. El empate y la celebración. Y el gol que vale un título. Los pales que se vivieron en el último capítulo del torneo ecuatoriano 2009. Paul Freire, deporte total. Si el presidente del deportivo Quito, un presidente 100% auténtico, la plaza del teatro festejó. Hasta ahí llegaron los campeones con esta Copa Crédito 2009. Un personaje histórico y típico de la capital no se quiso perder el bicampeonato de la academia. En la plaza del teatro, dos mil hinchas esperaban la llegada de sus héroes. Todos con un solo grito. Un 5 de diciembre que se los festejó con luces, música y coloridos castillos. Dos horas después de finalizar el encuentro, los jugadores llegaron a la plaza del teatro. La copa arribó custodiada por el histórico Jovan Ibarra y por Luis Tenorio. Uno a uno, los jugadores saltaron al escenario. Y ya completó el equipo, la música de Victoria los acompañó. El delirio de todos se hizo presente cuando flamante el trofeo fue mostrado. Hubo tiempo para recordar a los que ya no están. Además hubo momentos para acordarse de su eterno rival. La primera edición de la copa que le dije, tiene el nombre grabado del Quito. Equipo que ya forma parte del club de los bicampeones. Un rey de corte total. La gran final estuvo en la cancha de Teleamazonas, al igual que en años anteriores. Poniéndole punto final a una temporada con más football. Pero una temporada que el año que viene tendrá más emoción y más pasión como siempre aquí en la cancha de Teleamazonas. Estamos llegando a la parte final del programa. Alfonso, Roberto. Rubén Darío, hay una revancha en la Copa Libertadores. El Quito este año debió haber hecho una mejor Copa Libertadores y les agarró, como ustedes me decían, incluso un partido sin haber entrenado una semana. Esos son los temas por jugar. Más de un partido. Más de un partido, ¿no? Nos tenemos en Copa Libertadores. Nos enfrentamos a Cruzeiro, estudiando, que fueron los dos finalistas, sin entrenamiento. Un momento increíble. Pero yo creo que los desafíos próximos, hacer un equipo fuerte para poner al partido de Quito, el programa internacional, como lo va a lograr. Felicitaciones Rubén Darío y salud, campeones. Un título está en muy buenas manos. Amigos, Alfonso, Andrés, buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!